¿Listo? 3, 2, 1 Despegue de la nave espacial con destino a la eternidad exitoso Acompáñanos si eres uno de los viajeros galácticos Retiro para niños de 7 a 9 años, 14 y 15 de abril en el centro de retiros Eco-Hinaya 375 quetzales por persona Después del 8 de abril tiene un incremento de 50 quetzales Inscríbete en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería Te invita, la zona de campeones